el west de hayalía habrá alguien que no conozca este techo el diamante señores el diamante de sanji es el que está en acción esta vez tiró un palomo de raza esto no se ve mucho volando en el west de hayalía tiene un colorcito así como medio raro hacía años que no veía yo estos colores así como rosado no sé qué color es ese no sé qué color se le llama es en la raza díganme ustedes ahí en los comentarios si resultó ser un palomo macho mi gente ya ven ahí en ese barrio todos sabemos quién tiene raza morrilleros y picas no sé si será de él a punto de caramelo en la puerta del cajón pim pam pum bocadillo de atún adentro si era macho mi gente ahí cuando sanji lo cogió en la mano ya verán efectivamente tiene dos anillos uno pone los cruz los cruz será de los cruz huchones baleares y en el otro días rufino si ahí ven los dos anillos esta es la captura número 49 del diamante de sanji el que más brilla en el west así que ya lo saben aquí está el palomito ahí ahora en casa de sanji otra captura del diamante así que ya know sí así que ya así que ya así que ya así que ya